Tengo una triste, terrible y lamentable noticia para ti. Este será el último año que los estudiantes de nivel medio superior lleven la materia de cálculo diferencial e integral y pasado este ciclo escolar ya no llevarán cálculo aquí en México. Así que pido unos segundos de silencio por esta lamentable noticia. Acompáñame en este video donde voy a hacer el análisis del supuesto nuevo modelo curricular, ese modelo educativo que está tratando muy mal a las matemáticas, donde los estudiantes prácticamente ya van a llevar cosas extrañas y les van a negar la puerta a lo que es una carrera universitaria por ese examen de admisión que se les hará cada vez más complicado. Si el video te gusta, dale pulgar arriba, dan tus posibilidades, únete a los miembros del canal y disfruta de 21 cursos de matemáticas puras explicadas con pizarrón, ejercicios, toremas, demostraciones como Gauss manda. Yo soy el profe John y esto es Matt Pocky Rock. Te pongo un poco en contexto, cada ciertos años cambian de gobernadores aquí en el Estado de México, en la Ciudad de México, esos gobernadores cuando van cambiando, o gobernadoras como actualmente tenemos, cuando van cambiando ponen a su gente y empiezan a tirar loqueras y cada quien hace y tiene una manera diferente de ver el mundo académico. Y en este caso han llamado la nueva escuela mexicana, partiendo de que la gente que hace esos modelos ni siquiera está frente al aula y ni siquiera son especialistas en los temas. Están haciendo modelos curriculares de matemáticas sin saber matemáticas. Y llegamos a cosas tan lamentables como de lo que te voy a hablar en este video, el cálculo que Don Newton, Don Leibniz, Don Barrow, Don Arquímedes o Don Neudoxo con ese método de exahución, miles de años de matemática, ya no se le van a enseñar a los estudiantes. ¡Vamos a morir! Vamos a tener procesos educativos tan básicos que ya ni siquiera se les van a enseñar matemáticas como lo conocíamos. Si tienes hijos, si tienes hermanos pequeños, ya no van a llevar el cálculo como lo vimos hace algunos años. Las mejores preparatorias de México, que son las de la UNAM, las vocacionales del Instituto Politécnico Nacional, son instituciones aparte que tienen autonomía. Ellos, desde hace muchos años, están llevando la forma tradicional, por así decirlo, en estos días, de que en el primer año se ve álgebra 1 y álgebra 2. Estamos de acuerdo. En el segundo año, trigonometría y geometría analítica. Es como se debe de llevar. Eso es el precálculo. Por eso se ven en unos dos años, y ya en tercer año, cálculo diferencial, cálculo integral, aunado a un curso de estadística. Estamos hablando de que son siete asignaturas de matemáticas que llevan las mejores preparatorias de México. Y no lo digo yo, lo dicen los números, los concursos de que van y la rompen en esos torneos de integrales. Aquí en el canal, he tenido alumnos de preparatoria de las vocacionales que se ponen frente a frente con universitarios en torno de cálculo. Así de grandes son esos temarios. Y ahora te voy a hacer el análisis de cómo en esta nueva escuela mexicana están tratando a las asignaturas, y se les ocurrió, son ocurrencias al final de cuentas, de transformar esos sílabos, esos currículums, y es lo que pasa aquí en México. Y antes de pasar a este análisis, quiero invitarte a que aprietes ese botón de unirte y disfrutes de cursos de matemáticas universitarias completamente académicos y desde cero. Aquí lo importante es que si tú estás en lo básico, tomes mi curso de precálculo, que es toda la matemática que debiste llevar en el nivel medio superior, preparatoria, bachillerato, llámale como quieras, esas matemáticas están en un curso, para que ya puedas tomar mis cursos universitarios. Por supuesto, y como Gauss manda, cálculo universitario a nivel Harvard es un curso, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales parciales, variable compleja, probabilidad estadística, métodos numéricos. Si quieres cursos de matemáticas puras, teoría de grupos, teoría de anillos, álgebra superior, topología, análisis real, análisis matemático, y si quieres centrarle más a la relatividad, geometría diferencial, métodos matemáticos para la física, y cálculo tensorial. Son 21 cursos, en unos días, el curso de teoría de conjuntos, enfocado para matemáticos, estará disponible. Por míseros, 2 dólares, cuesta más caro un refresco, y una torta, una hamburguesa, que pagar la membresía de este canal, y aprender matemáticas en serio. Hoy en día, más de 2,100 personas, pagan la membresía, y disfrutan de mis cursos, aprenden, y pasan los exámenes, en la universidad. Así de simple. La cosa es, que podemos cambiar los modelos, pero las universidades son autónomas, y esas siguen, entrando en primer semestre, con cálculo. Y va a ser una barrera, muy difícil de superar, para todos los estudiantes, que van a estar, en esta tontería, llamada, la nueva escuela mexicana. Y discúlpame, pero, ahora sí, me hicieron enojar. Vamos, a ese análisis. ¡Qué agradable sujeto! Bueno, como siempre, pues, aquí es importante tu opinión. Escribe, ¿qué piensas de esto? De que ya no vamos a llevar cálculo, las preparatorias. Y procedo a ponerme, en modo sabio, modo crítica. Yo estoy metido, en este sistema educativo, en preparatoria, además de dar clases, a nivel universitario, trabajo en una preparatoria, y este año, justamente, voy a dar, mi último año, de cálculo diferencial e integral. Será mejor que guardes eso, con cariño, y la nostalgia, recién vamos a empezar, el siguiente lunes, la nostalgia, pues, es bastante grande, y por eso, me animé a hacer este video. Quiero que veas, este mapa curricular, del bachillerato general, que es el de preparatorias, y aquí solamente vemos, los recursos cognitivos, que es como le llaman. Vamos a tener, cuatro horas, nos están quitando ya, una hora de matemáticas, quizá le metan algún taller, o cosas extrañas, para esta parte, pero aquí está, el mapa curricular oficial, el pensamiento matemático, sería el pensamiento matemático, uno, en segundo semestre, pensamiento matemático, dos, pensamiento matemático, tres, ya llevamos en, tres semestres, después, temas selectos, de matemáticas, uno, no encontré, razón alguna, de qué temas, se van a ver ahí, de hecho, tiene hasta un asterisco, y después, en quinto semestre, no van a llevar, matemáticas, ¿dónde está tu honor basura? Eres una completa vergüenza, cuando ellos están, por presentar, el examen de admisión, no van a llevar, matemáticas, así de mal estamos, en lo que, a matemáticas, se refiere, y ya en sexto semestre, temas selectos, de matemáticas, dos, todas son, de cuatro horas, anteriormente, teníamos, cinco horas semanales, y ahora, solamente tenemos, tres, que son las básicas, estamos hablando, de que solamente, en la mitad de la prepa, van a llevar, matemáticas, y después, pues ya no, imagínate, año y medio, sin llevar, matemáticas, y vas a entrar, a la universidad, aquí hasta, es hasta como de sospecha, porque, quizá, ya el examen de admisión, no va a cambiar, la UNAM, el Politécnico, la UAM, la UAM, no va a cambiar, su examen de admisión, te van a seguir, preguntando lo mismo, de cálculo, analítica, álgebra, trigonometría, cálculo, así, diferencial integral, la autonomía, no los va a hacer cambiar, y si tú llegas, sin una preparación, en esos temas, cómo vas a pasar, el examen de admisión, esa es la gran pregunta, no estoy seguro, si en el trasfondo de esto, la gente, ya le está metiendo, a lo que son las academias, y seamos como en Perú, que forzosamente, debes de llevar, un año de academia, preuniversitaria, para poder ingresar, a la universidad, en eso, nos estamos convirtiendo, va a hacer, un gran negocio, los exámenes de admisión, de por sí, ya son un negocio, y ahora con esto, y les quitamos temas, a los estudiantes, qué va a hacer, de nosotros, Gauss, ayúdame, a entender, qué tonterías, se están haciendo, con esto, de la nueva escuela mexicana, ahora vamos a analizar, la parte de, esta propuesta, que nos están dando, aquí tengo, los documentos base, y aquí está el programa, de estudio, que es lo que nos compete, primer semestre, tenemos el pensamiento, matemático 1, segundo semestre, y tercer semestre, como te dije, en cuarto, quinto, y sexto, no tenemos, nada, al respecto, de qué rayos, van a ser los temas selectos, vamos a pensamiento, matemático 1, que debe ser, algo de álgebra, ahora también, nos están quitando horas, anteriormente, eran 100 horas, frente al grupo, al semestre, y ahora tenemos 64, están quitándole, un 36%, de contenidos, de matemáticas, aquí están las horas semanales, tenemos este, primero, segundo, y tercer semestre, solamente es esto, ya manejan ese rollo, de las progresiones, no me voy a meter en eso, no voy a hacer una crítica, a la parte educativa, que también podría hacerlo, porque soy un doctor, en educación, solamente quiero, atacar la parte matemática, porque de esto va, el canal, no voy a atacar, la parte de cómo se va a enseñar, sino los contenidos, que se van a estar enseñando, eres cruel, pero justo, y ahora en esta parte, presentan las 15 progresiones, que corresponden al programa, de estudio, de pensamiento matemático, ya no hay como tal, tema, sino que ya son progresiones, o sea no te van a decir, trinomio cuadrado perfecto, estos días, factorización, resolución de sistemas, de ecuaciones, no, aquí ya todo tiene que ver, con esas categorías, y las metas, por ejemplo, aquí estamos con la capacidad, para observar, y conjeturar, es lo que le vas a estar enseñando, los estudiantes, ahora por ejemplo, capacidad para observar, pensamiento intuitivo, aquí yo me pregunto, cómo rayos, las personas, que no saben matemáticas, porque hay muchos profesores, que no saben matemáticas, les van a estar enseñando esto, aquí ya empezamos, un poquito, con un lenguaje, más matemático, elementos aritmético, algebraico, manejo de datos, e incertidumbre, te das cuenta, es una combinación, de estadística, con álgebra, uso de modelos, registro, escrito, simbólico, algebraico, e iconográfico, negociación de significados, ambiente matemático, de comunicación, luego de nuevo, tenemos, aritmética, álgebra, modelos, podemos ver, que también lo aplican, capacidad de observar, conjeturar, pensamiento intuitivo, formal, es álgebra, con un poco de estadística, probabilidad, no sé si lo vayan a meter ahí, la parte de las conjunturas, pensamiento formal, ambiente matemático, de comunicación, está muy raro todo esto, no sé tú también, qué opines, de toda esta parte, y en realidad, pues es un poco de álgebra, con el manejo de los datos, pues es una combinación extraña, para los jóvenes, que van, en el primer semestre, del nivel medio superior, o en bachillerato, y aquí lo que veo, pues es que están haciendo un poco, para que los estudiantes, utilicen la matemática, para hacer investigaciones, de las ciencias, en el aprendizaje, como marca aquí, y pues, eso ya es como tu temario, o sea, como profesor, en un inicio, pues yo no lo entiendo, no entiendo, qué es lo que buscan, con eso las progresiones, esa es la del primer semestre, vamos con la del segundo, de nuevo tenemos, las 64 horas, 4 horas semanales, aquí maneja, como que los temas, que es lo que se tiene, que estar viendo, y vamos a las progresiones, aquí registro nuevo, seguimos como con álgebra, conográfico, elemento hermético algebraico, sigue siendo como un álgebra 2, yo lo veo de esa forma, uso de modelos, realmente matemático, capacidad para observar, pues realmente, veo muy parecido, a lo que hicieron en el primero, estrategias heurísticas, y ejecución de procedimientos, no rutinarios, no sé a qué se refiera, problemas de modelación, capacidad para observar, elementos algebraicos, heurística, construcción de modelos, elementos geométricos, veo, al menos ya, ya avanzaron, entonces aquí ya, es como un poco de geometría, no lo sé, el universo es muy confuso, realmente, aquí tenemos de nuevo lo mismo, elementos geométricos, uso de modelos, construcción de modelos, capacidad para observar, conjeturar, registros lógicos, pues es un poco, lo de álgebra, ya empezando un poco, con geometría analítica, supongo, y aquí dice, que en el caso, de pensamiento matemático 2, se recomienda, el empleo de software, de geometría dinámica, para facilitar, el abordaje, del enfoque, de mosaicos deductivos, para el estudio, de algunos tópicos, de geometría sintética, y analítica, entonces, en el primer semestre, álgebra aritmética, y estadística, una combinación, muy extraña, para el segundo, es geometría, analítica, y sintética, y ahora vamos, con el pensamiento matemático 3, aquí, de nuevo, son las 4 horas, tenemos la parte, de los aprendizajes esperados, y las progresiones, capacidad para observar, estrategias heurísticas, negociación, de los significados, modelos, procesos de razonamiento, interacción del lenguaje, elementos geométricos, y aquí tenemos, ya la palabra clave, elementos variacionales, es una especie, como de precálculo, supongo, capacidad para observar, pensamientos formales, elementos variacionales, construcción de modelos, y vamos a ver, que más dice, en esta parte, observar, ambiente matemático, de comunicación, y aquí maneja, que tiene, un poco de, como decía, el matemático, Félix Klein, no sé, Klein, deberá estar revolcándose, en su tumba, si ve, este tipo de contenidos, que se les van a enseñar, a los alumnos, en preparatoria, aquel de la botella, de Klein, diría usted, que es momento, de estrellarse, las cabezas, unos contra otros, y sacarse los sesos, no sé quién, se lo ocurrió, citar a Klein, y hasta me dio más coraje, porque están citando, uno de los matemáticos, más grandes, aquí tenemos, el empleo de simuladores, GeoGebra, Tracker, para las funciones, trayectorias, de objetos móviles, que buscan modelar, desde el pensamiento variacional, quizá meten un poco de límites, pero, no veo, dónde está la parte de, Calvo, y ahora en este elemento, de las progresiones, aquí vemos, como los temas, elementos aritméticos, algebraicos, aritmética, y álgebra, elementos geométricos, elementos variacionales, y manejo de datos, ya ni siquiera, le llaman cálculo, porque, solamente están tratando, de hacer como una aproximación, intuitiva, aquí ya como que veo, que es, es muy esa parte intuitiva, podríamos debatir en eso, podríamos debatir, y quizá sea bueno, quizá sea malo, pero, no entiendo, no entiendo realmente, aquí lo tenemos, pensamiento estadístico, y probabilístico, sería, probabilidad, estadística, y probabilidad, en el 1, luego, aritmética, álgebra y geométrica, y pensamiento variacional, imagínate, están compactando, en tres semestres, todos sus temas, ahora tenemos, el planteamiento general, aplicación disciplinar, pero, pues, no le veo mucho sentido, está muy confuso, aquí, y la parte de, qué temas, o sea, yo como profesor, qué temas voy a dar, ya me estaré preocupando, el siguiente año, aplicación disciplinar, gráficas, funciones, resolver problemas, pero, no le veo, realmente, pies, ni cabeza, y me preguntaran, quizá tú, no sé si lo entendiste, yo no le entiendo, realmente, qué temas son los que se van a ver, dónde están, límites, dónde están funciones, generar intuición, explicar modelos, y ahí termina, entonces, así estamos, en este nuevo modelo, y como te dije, aparte de temas selectos, todavía no existe, no hay una información clara, de qué temas se van a ver, en esos semestres, y de hecho, pues no tenemos también, en quinto semestre, lo que es, un modelo, o materias, de matemáticas, y pues bueno, pues así las cosas, con esta, nueva, escuela mexicana, yo lo que veo, que busca, es que la matemática, sea, más enfocada, a ayudar a otras materias, a hacer modelos matemáticos, pero si no trabajan en conjunto, pues, qué vamos a tener, ahora, la gran pregunta, dónde quedó cálculo, no lo veo, esos elementos variacionales, simplemente lo más, que encontré, fue de límites, a llegar a límites, una noción de límites, las razones, de la gráfica, esa razón de Barrow, que hace, yo, como conclusiones, me pongo a pensar, qué será de esos estudiantes, que ahora no van a llevar, cálculo diferencial integral, de manera seria, por así decirlo, y se presenten, para ingresar a la universidad, de las tres mejores de México, gran guampoli, en un examen de admisión, que tiene cálculo, ahí ya le están negando la puerta, al acceso a la universidad, tiene mucho enfoque laboral, y es cierto, habrá muchos, que ni siquiera, van a llevar, quieren ingresar a la universidad, ya quieren empezar a trabajar, bien por ellos, pero los que quieren, seguir estudiando, su nombre lo dice, preparatoria, así se le dice aquí en México, la prepa, preparatoria, te está preparando, para la universidad, está la definición, así hacemos los matemáticos, nos vamos a las definiciones, así se define, ahora están, metiendo cosas extrañas, y vamos a tener, muchos problemas, con esas generaciones, que no van a saber cálculo, van a presentarse, un examen de admisión, ahora no sé, que se va a ver, en temas selectos, de matemáticas, 1 y 2, no lo sé, no es formación todavía, eso ya se va a aplicar, siguiente semestre, y aunado a esto, quitaron una matemática, ya no son 6, ya son 5, de lo que te dije, que deberían de ser 7, como en las mejores, preparatorias de México, que vamos a hacer con ello, no lo sé, yo tengo grupos, que les voy a dar, por última vez, y de manera hasta nostálgica, a ver si no lloro al final, la última vez, que van a llevar cálculo, aquí en México, en las preparatorias oficiales, triste, pero, pues así es esto, las autoridades, que llegan, quizás solamente quieren, corregos, que vayan, ahí siguiendo, y esto no va a cambiar, porque los que tienen el poder, está repitiendo el ciclo, el nuevo PRI, que dure no sé cuántos años, en el poder, sería atípico, que el siguiente, gobernador que llegue, regrese, a lo que teníamos antes, y que nos funcionaba, y que la solución, no sea solamente, sacarnos de la prueba PISA, para no dar vergüenzas, en matemáticas, si el video te enojó, como a mí, dale pulgar arriba, si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal, ahí tengo cursos de verdad, con temarios bien establecidos, lo que vas a ver en la universidad, para que apruebes, esos exámenes, lamentable, lo que sucede en México, yo soy el profe John, y esto fue Matt, fucking, roque. Gracias por ver el video, y listo. y listo. y listo. ¡Suscríbete!